La actriz y cantante Serling confirmó que sale con el cantante José Luis, del dueto Río Roma. Serling asistió a las lunas del Auditorio Nacional, donde lució un vestido que hizo brillar su figura, allí la actriz reveló que sí está saliendo con el cantante. La actriz y cantante La actriz y cantante que desde hace meses disfrutaba de su soltería luego de una relación con el conductor Francisco Sea.